Esta mañana Itachi Cantoral compartió en el programa de radio de Gustavo Adolfo Infante a las 11 de la mañana en la 98.5 una curiosa anécdota que vivió con su papá en Brasil, escuche. ¿Sabías que el tema del reloj? Como en la barca se ha grabado más de 250 idiomas, en japonés, en chino, le han dado la vuelta al mundo. ¿Y tú lo has oído en todos esos idiomas? Es un don, un don que evidentemente mi papá tenía. Oye Tati, ¿y tú has escuchado eso en algunos de esos idiomas, el reloj y la barca? Sí, claro, te quité, somos aceptados en casa. Fíjate que me fui a Brasil porque fue una telenovela en Globo. Ajá. Y mi papá dijo, pues yo también voy. Entonces, mi papá compró un departamento, me acuerdo, en Copacabana, cuando digo Copacabana porque quien ha ido a Brasil sabe que Copacabana es el lugar de fiesta, como buen bohemio. Y nos veíamos todas las noches, él hizo el tema de la canción y bueno, el abarca es un himno en Brasil y de hecho piensan que es de un autor que se llama Cayetano Veloso, pero es uno de los mejores autores de música brasileña y de hecho yo estaba en un concierto y estaba cantando, le dije, voy a cantar mi mejor canción, canto la abarca, obviamente en portugués, y pensando a todos los brasileños que era de él y bueno, pues la abarca es de mi papá. Entonces nos pidieron hacer un disco y ese fue el único disco que he hecho en Río de Janeiro, en Brasil, con mi padre. Oye y... Un homenaje a mi padre. ¿Y volverás a grabar alguna vez si te te cantarás o no? Fíjate que he pensado recuperar ese disco, y a lo mejor eso era un mastercito o algo así. Te suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole click a estos videos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.